...para lanzar al espacio una nave con la que podría explorar la corona del sol a una distancia muy cercana y sin averiarse. Vea. En Greenbelt, Maryland, científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos revisan con detalle los últimos elementos técnicos del Parker Solar Pro. La pequeña nave espacial será trasladada este fin de semana a Cabo Cañaveral, Florida para sus pruebas finales y su lanzamiento en julio próximo. Cuenta con un escudo especial de protección para sobrevivir a temperaturas de hasta 2.500 grados Fahrenheit, además de soportar impactos de partículas supersónicas y alta radiación a una distancia de 4 millones de millas del sol. Los datos que enviará a la Tierra ayudarán a los científicos a descubrir por qué la atmósfera solar es más caliente que su superficie, además de predecir tormentas solares y conocer fenómenos no detectados. Fue diseñada y construida por el laboratorio de la Universidad John Hall. Hopkins y su costo es de 1.500 millones de dólares. Volará alrededor de Venus 7 veces antes de orbitar el sol en diciembre de 2024. Parker Solar Pro contará con la autonomía necesaria para desconectarse y reconectarse desde el espacio con su base en la NASA en Estados Unidos. Pérez Sambal, SCP-410, General de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Iran Every time we get closer to the sun, there is a period of time where we cannot communicate with the spacecraft. It has to be autonomous, it has to depend on itself, so for several days we cannot do anything to it. Para el financiero Bloomberg, Rodolfo Zarate.